Muy buenos días gente linda del yoga y los que no practican yoga, bienvenidos a todos. Esta serie que vamos a hacer hoy es para seguir estimulando nuestro sistema dinofático, yo les pido que yo voy a ser muy breve con las repeticiones y vamos a comenzar con un saludo, después que hagan las repeticiones que crean convenientes. El saludo es Namasté, honro la parte de ti donde reside todo tu universo, si tu lo habitas en ti y yo lo habito en mi, ambos somos unos, Namasté. Bueno y ahora cada uno lo va a hacer sentadito en una silla, en un sofá, yo lo voy a hacer sentadito en mis armadones de meditación. Y vamos a comenzar girando primero un hombro hacia atrás, luego el otro. Por ahí si ustedes ven que yo me acelero un poquito es porque por los tiempos de video detenemos, vamos en el otro sentido. Ya tenemos, inhalo, sube el hombro derecho, exhalo y baja, inhalo, sube el hombro izquierdo, exhalo y bajo, vayan alternando y acuérdense que a ustedes estas repeticiones le suman 5 o 10 más o las que puedan. Vamos a estimular los linfáticos del cuello y de la cabeza, siempre vamos a hacer respiración abdominal, salvo que se indique lo contrario. Ahora invitamos al cuello y a la cabeza a participar, exhalo, dejo caer la cabeza sobre el hombro que sube y vamos a empezar a instalar una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Hoy les tengo un regalito que aparte de trabajar los músculos del rostro, vamos a trabajar la sonrisa. Muy importante para estos tiempos, más allá de todo lo que estemos viviendo, que nuestro estado anímico esté en las mejores condiciones. Así que ahora inhalamos, sube el hombro, decimos ¿qué me importa? Exhalamos por nariz y por boca, sacamos cansancios. Dejo los dos hombros bien arriba y ahora dejo caer nuevamente la cabeza hacia un lado y hacia el otro. No tiene que haber dolor en todos los movimientos que hacemos, tiene que ser un movimiento agradable. Regresamos al centro, bajamos los hombros y hacemos giro nuevamente con los hombros hacia atrás, se abre el pecho, se abre los pulmones, me abro a la vida. Detenemos, vamos hacia adelante. ¿Qué tenemos? Bueno, y ahora vamos a comenzar a hacer moliquetas con el rostro, todo lo que se le ocurra. Cerramos los ojos, apretamos los dientes, movemos las orejas, la nariz, todo lo que a ustedes se le ocurra. Yo ya me estoy empezando a reír de la cara que ponen ustedes. Así que si surge la sonrisa, ríanse porque es salud, es alegría. La verdad que son muy cómicos ustedes y es una alegría para mí. Atentos, este ejercicio que viene ahora es para mejorar la sonrisa, yo les pido que lo hagan durante una semana seguida. Llevo la puntita de la lengua abajo los incisivos superiores. Entonces, inhalamos, empujamos el paladar superior, abriendo bien grande la boca, como si estuviéramos emitiendo un gran bostezo. Cuando exhalo, cierro. Tenemos que sentir que se estira el frenillo de la boca. Se están mejorando las funciones digestivas. Se está mejorando la articulación témporo-maxilar, que ahí acumulamos muchas tensiones, así que si alguno bruxa por de noche, vamos a hacer de cuenta ahora que masticamos chicle. Seguimos aflojando la articulación témporo-maxilar. Lo pueden hacer con la boca abierta, como se sientan mejor, o con la boca cerrada, si son muy educados. Yo ya les estoy viendo las caries a alguno ahí. Ay, justo se nos pegó el chicle ahí, en la muela de atrás, así que con la puntita de la lengua lo despego. Empezamos a pasar la puntita de la lengua por los cortados de la boca. Se va a apuntar mucha saliva, así que tragamos con fuerza. Bueno, y ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios para la vista, para mejorar la visión. Abre y cierro muy rápido los párpados. Abro como si algo bien grande los ojos, como si algo me sorprendiera. Cierro con fuerza, abro bien grande, cierro con fuerza, abro bien grande, cierro con fuerza. Tengo que hacer saltar la lágrima. Tengo que sentir ya los ojos húmedos y así. Es porque hemos lubricado bien los ojos, miro hacia arriba como si fuera hacia el techo, luego hacia abajo, la punta de la nariz, inhalo y exhalo. Parpadeamos. Miro, oblicuo derecho arriba, oblicuo izquierdo abajo. La cabeza no se mueve, solamente los ojos. Parpadeamos, oblicuo izquierdo arriba, oblicuo derecho abajo. Parpadeamos. Y ahora comienzo a hacer círculos hacia la izquierda, sin mover la cabeza, solamente los ojos. Sin parpadear, giro hacia la derecha. Parpadeamos. Parpadeamos. Y ahora sí me empiezo a reír, pero con ganas. Ja, ja, ja. Se tienen que mover los músculos del abdomen. Si es así es porque lo están haciendo bien. Ja, 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 ja. La risa que le salga. Lo están haciendo muy bien. Ja, 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 ja. Realmente son muy divertidos Bueno, este ha sido un pequeño videito corto Como para estimular la alegría, la sonrisa Sistema linfático del cuello, de la cabeza, del tronco Vamos a llevar las meditos al pecho Y vamos a repetir Namasté Para que sigamos en unidad, en armonía Con todos los creados Y desde el corazón enviamos un pensamiento de paz, de armonía y salud A todo el universo A todos los seres que están pasando por momentos difíciles A todos los hospitales A todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad especial A los pueblos pobres, para que tengan todo lo que necesitan Que la paz, la armonía y la salud sean nuestro corazón y nuestra conciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!